Y derivado de la fuerte lluvia que cayó aquí en el municipio de la región, la colonia Francisco I. Madero se llenó de chapopote. La colonia Francisco I. Madero, pegada allá en las faldas del Parque de las Américas, se vio afectada por un gran escurrimiento de chapopote. Y es que en aquella zona hay una chapopotera natural. En este contexto cabe mencionar que siempre que llueve, incrementa el escurrimiento en esa región, en esa zona de la ciudad. Pero desafortunadamente, usted como lo observa ahí en su pantalla, una de las personas más afectadas, sin duda alguna, es la señora Antonia Vázquez. Ese patio que usted observa es el de la casa de la señora Antonia Vázquez. Cabe mencionar que esos dos contenedores almacenan cada uno aproximadamente unos mil litros de hidrocarburo de chapopote. Y hasta el momento, casi después de un año, Petróleos Mexicanos no ha acudido a recogerlos. Por lo tanto, la señora Antonia pide la intervención de la empresa productiva del Estado, en este caso del personal de Pemex, pues, para que vaya a recoger los contenedores. También pidió la reparación de su terreno, de su barda, y dijo a este medio de comunicación que tuvo que cambiar el portón principal de su vivienda, debido a que ya estaba todo echado a perder, producto del chapopote. En este contexto manifestó que fue operada del brazo derecho porque hace como medio año se cayó, precisamente resbaló ahí en su hogar, por el chapopote que casi diariamente escurre y se incrementa este escurrimiento con la temporada de lluvias, y se prevé que durante los próximos días sea la misma situación o quizá empeore.